Era 1991. La Unión Soviética se derrumba y entre el caos que eso provoca, la República de Tartastán a solo 800 kilómetros de Moscú se declara independiente. Durante un tiempo se lleva a cabo una campaña de votación a favor del estado soberano de Tartastán, y la mayoría aprueba la decisión. En los siguientes años, si bien Rusia le niega la independencia de forma hostil, le concede un estatus especial a cambio de seguir aceptando ser parte de Rusia. Y es tan que sí que no hasta que Putin llega al poder en el 2002 y abolió los tratados, cualquier tipo de soberanía y estatus especial. ¿Que por qué cuento todo esto? Pues porque esta situación se refleja en los billetes de Tartastán, que para defender su independencia y proteger su economía creó sus billetes propios, no considerados legales, en el que ni se muestra el valor del billete ni el nombre de la moneda, y además en blanco en el reverso. Solamente se ve su bandera, el nombre de Tartastán en cirílico y un castillo de su capital, explicando la historia de este dinero de emergencia que parece inacabado. Sígueme para más eventos históricos relacionados con el dinero.